Martita, Martita, ven un poquito mi hijita Mi hijita Y que mi, mi dedo Cállate perro guano, cállate Martita, mire lo que pasa Lo que pasa es que hace una semana Y me viene doliendo mucho el brazo mi hijita Salí a comprar a la feria el otro día Y me dolió mucho el brazo No me podía ni la bolsa esta Y uno ya tiene sueños por mi hijita Entonces A mi me gustaría saber si Hay como algún lugar donde uno pueda ir Porque el consultorio pasa lleno Y... Y ustedes saben que una vieja No, ya no se puede No se puede Tanto peso Tantos dolores Que... Que uno se caga con los años Pues, Martita Si, pues tía Escucha Que lata lo que le está pasando Pues Y si, la veje es súper complicada Pues Mire, lo que yo les recomiendo Es que se vaya a ver al sapo Pero Martita Le estoy diciendo que me duele el brazo No me duele el sapo Que me duele la vagina Además eso es muy ordinario Alvarito Salas Alvarito Salas Álvaro 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 Salas Gracias.